hola telenoveleros y bienvenidos una vez más hoy vamos a hablar del noveno capítulo de la novela turca de stan recuerda que puedes ver y descargar esta y muchas más novelas en nuestra página web danfra.com ahora sí comencemos bueno en este capítulo suceden demasiadas cosas así que demasiadas en primer lugar llevan a valamir encarcelado a gok mientras esto sucede la reina le pregunta a akis cómo convencieron a sirsec para que se ponga en contra de su propio padre y tampoco comprenden por qué se quiere casar con batuga porque creen que es una persona discapacitada cuando de repente empiezan a llover flechas pero ninguna era con el fin de atacar a alguien sino de asustarlos y secuestrar a valamir aquí si saltú se dan cuenta de esto y persiguen y capturan a valamir sin embargo se dan cuenta que las personas que ayudaron a valamir a escapar eran de dak y ahí es cuando llega la reina de dak claramente para ayudar a valamir y al ver que akis no cedía con su petición decide que la desterrará de dak en ese momento llega el ejército de gok para llevarse a valamir y juzgarlo frente al consejo una vez en gok se realiza un ritual para que el rey vuelva a tomar el trono y luego se juzga a valamir durante este juicio sirsec testifica en contra de su padre y confiesa todo lo que le hizo hacer en ese momento valamir habla y empieza a preguntar que entonces quién es la verdadera garra y empieza a dar pistas y demás hasta el punto que termina culpando a su hija bajo la excusa de que ella quería venganza con el rey porque iba a hacer que se case con su hijo batuga y mientras esto sucede valamir sigue creyendo que él es el rey que tiene el don divino de gobernar cuando se termina la ceremonia se deja que el consejo juzgue y se retiran para dar el veredicto el día de mañana luego de esto el rey empieza como que a pensar a recordar y se da cuenta que akis es la verdadera garra que le disparó por otro lado la esposa de temor se mantiene firme y no da la orden de que el ejército chino se vaya de las fronteras sirma y yaman le informan esto a batuga y akis al día siguiente mientras que el consejo juzga valamir como culpable y lo sentencia la orca mientras esto sucede la princesa de china recibe una nota de la reina de dak diciendo que les puede ayudar a atrapar a tutkun y temor si ella les ayuda a secuestrar a valamir por otro lado el rey de gok pide ver a akis para pedirle perdón por haber matado a su padre pero akis le menciona que no lo puede perdonar porque ni siquiera se puede perdonar a ella misma por no haberse vengado de su padre entonces el rey le empieza a preguntar que si ella fue quien le disparó porque luego empezó a ayudarlo a ponerse a su lado e incluso lo ayuda a sanar total el rey decide no matarla pero le dice que se vaya porque si no lo hace si la va a matar luego de esto el rey se queda enojadísimo y empieza a reprender a todo el que se le cruce llega un momento en el que llama a calla para que busque a temor y esto le pide llevar a akis pero el rey se lo niega por obvias razones asimismo le exige a la princesa de china que el ejército de la frontera se tiene que ir luego cita a sirsec para decirle que ni sueñe con que se va a casar con batuga y esta le reclama a batuga y a akis y los amenaza con decir toda la verdad e irónicamente luego de esto el rey va a la habitación de batuga para hablar con él solamente habla él porque batuga no lo hace y le dice que él es la única persona sincera que lo rodea luego para evitar que sirsec confiese algo batuga dice que hay que seguir con el plan de probar la inocencia de tilsin y a akis le confiesa que tiene que ir en secreto porque le exiliaron de dak y como mencionamos la reina de dak estaba aliándose con la princesa de china entonces cuando saltuk le va a reclamar acerca de esto ella le promete que no se pondrá del lado de balamir ya sin embargo claro que lo era por otro lado batuga y akis se encuentran camino a la tumba de tilsin cuando ya llega la noche el rey y balamir empiezan a tomar celebrando el último día de vida de balamir sin embargo esta era una estrategia de la princesa de china ya que luego de esto saltuk se da cuenta que se siente mal está como que somnoliento y empieza a sospechar va a los pasillos y se da cuenta que todos los soldados están dormidos y cuando llega el calabozo de balamir también se da cuenta de que el rey y balamir están dormidos también sin embargo este efecto de somnolencia ya lo está tumbando prácticamente por lo que no puede impedir que se lleven a balamir luego de vuelta a donde se estaban escondiendo tukin y temur los visitan sirma y yaman y les avisan que los están buscando y que los pueden matar y justo en el momento que ellos llegan también llegan soldados para llevarse a tukin y temur y a pesar de que sirma y y yaman son muy buenos intentando protegerlos de todas maneras secuestran a tukin por otro lado una vez llegan akis y batua a las tumbas y empiezan a abrirlas para sacar el cofre se dan cuenta de que esto está vacío y lo único que contiene es una serpiente venenosa la cual muerde a akis y luego nos damos cuenta que la persona que puso esa serpiente fue la princesa de china y así termina el capítulo cuéntenme qué tal les pareció este capítulo en mi opinión pasaron demasiadas cosas que a veces no podía mantenerme concentrada en lo que estaba sucediendo pero en fin recuerda que puedes ver y descargar esta y muchas más novelas en nuestra página web danfra.com y que puedes suscribirte a este canal darle like a los vídeos y nos vemos la próxima semana muchas gracias y adiós